¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Amén. 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 Enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, oh Cristo. El Señor esté con vosotros. Y con lo del Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre, celebrando la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y van contestando lo que se va diciendo. Unos dicen que Elías, estaba dicho que Elías vendría antes del final a preparar la venida del Mesías. Otros que Jeremías, o uno de los profetas, ni Jeremías ni los profetas tenían que regresar. Simplemente anunciaron, hablaron del Mesías. Jesús no es un profeta, es más que profeta. No es un emisario que viene a anunciar, a preparar el camino. Él es el camino. Por eso no se espera a otro. Solamente Él es el último. Que Dios envía para la salvación. Y Pedro, cuando Jesús le pregunta, eso dice la gente, ¿Y vosotros qué decís? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, han estado ya a tiempo con Jesús, han visto sus milagros, han escuchado parte de su predicación, de sus sermones, de sus palabras. Ya tienen tiempo y capacidad, ya están preparados para hacerse una idea más exacta de quién es Jesús. San Pedro, que impulsado por el amor al Señor, de hecho todo lo que ve del Señor, a él diríamos le entusiasma, le enamora. Y hace pues que le siga con todo su ser, con toda su fuerza, con todo su amor. El Señor, toma la palabra y como representando a los demás, dando su pensamiento y el del grupo, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Como dirán otro evangelio, el que tenía que venir al mundo. Son tres afirmaciones, dos aquí en San Mateo. Tú eres el Mesías. No es el profeta que lo anuncia. No es un profeta. Pues uno más de los que están en la lista que viene a hablarnos de Dios y a decir cosas nuevas sobre la revelación de Dios. Tú eres el Mesías. El Mesías es el que estamos esperando, el que Dios ha anunciado, aquel que trae la salvación, aquel el que se espera y ya no hay más que él. El Hijo de Dios, no solamente es un profeta que es Mesías, no, sino el Hijo de Dios vivo, este es el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Cuando hace esta proclamación de fe San Pedro, aquí es donde se apoya la iglesia. En esta proclamación de fe, ¿quién es Jesucristo? Miren, cuando empecemos a hablar y escuchemos algunos y esas palabras de ¿quién es Dios para ti? ¿quién es Jesús para ti? ¿quién es? No. No importa lo que sea para mí. Lo que importa es lo que es. ¿Quién es? Entonces, si nosotros nos quedamos con el quién es para mí, podemos estar muy errados. Por eso la gente estaba muy equivocada cuando decían que Jesús era Elías o era Jeremías o uno de los profetas. Porque nada de todo eso es Jesús. Pero Juan cuando, perdón, San Pedro, cuando declara quién es Jesús, dice exactamente las palabras correctas. Tú eres el Hijo de Dios. El que estábamos esperando, el que tenía que venir, el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios, en cuanto segunda persona de la Santísima Trinidad, es la realidad, lo que es Jesús. Por eso, tomar a Jesús como lo que es, porque tengan en cuenta que los musulmanes tienen a Jesús como un profeta, menor que Mahoma. Mahoma es el gran profeta, el más grande, no es Hijo de Dios, es profeta. Y Jesús es uno más de los profetas, de los que pasaron. Entonces, tener a Jesús como un profeta, esos son los musulmanes hoy día, y otros muchos. Entonces, pero claro, es importante también saber quién es Jesús en sí y quién es para mí. Porque que Él es el Hijo de Dios, te lo está diciendo todo. Pero si yo no me relaciono con Él, si yo con Él lo que tengo es una distancia, si yo con Él lo que tengo es una queja, es un pleito, ¿ve? Entonces, ¿por qué hace? ¿por qué no hace? ¿por qué me trata? ¿por qué no me trata? ¿por qué? Y entonces estoy más bien con Él en esa relación de queja, de pleito, de protesta, de rebeldía, de distintas situaciones. Eso va a configurar mi forma de comportarme con Él. Cuando yo tomo la palabra de San Pedro, tú eres el Mesías. El Mesías es el Salvador, el que viene enviado por Dios para salvar. Entonces, para salvarnos de la muerte, del pecado, del infierno, y poder darnos, abrirnos las puertas del cielo, la vida eterna. Darnos la salvación, no de los males de este mundo, sino la salvación eterna, la vida bienaventurada. Ahora, ¿quién es Jesús para mí? Eso es importante, claro que sí. Pero yo tengo que tener muy en cuenta quién es Jesús en sí, el mismo. Porque si Él es el Hijo de Dios, yo para mí no puedo tenerlo en menos que en el Hijo de Dios. Entonces, es importante porque esa va a ser lo que configure, lo que determine mi relación con Jesús. Pero, no nos equivoquemos. No se trata de que cada uno toma a Jesús como quiera. Entonces, ¿quién es Él en sí mismo, en su misión, en su persona, en su trabajo, en su labor, en su realización en el mundo, y en su destino? Bueno, Él es el Hijo de Dios vivo. Entonces, al ser el Hijo de Dios, no puedo agradar a Dios sin tener en cuenta, obedecer y seguir a Jesús. Porque el que no sigue a Jesús, no agrada al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Por eso, es importante quién es Jesús en sí, para poder configurar, para determinar y actualizar, cómo es mi relación con Jesús y con el Padre, a través de Jesús. Entonces, ¿cómo es esa relación? Cuando San Pedro contesta de corazón y con ese amor que le caracteriza, y que Él después va a confesar cuando Jesús le pregunte si me amas más que estos, sí, Señor, Tú sabes que te amo. Lo dice con toda sinceridad. Yo te amo totalmente, quiero amarte más que todos, pero tú lo sabes, tú sabes cómo te amo. Entonces, este amor es el que va a hacer que yo tome a Jesús como lo que es, como quien es, y que le trate, me relacione, me comporte como Él es y se merece, como Él quiere, pide y exige de mí. ¿Qué es lo que quiere de ti, Jesús, que tal vez no estamos haciendo plenamente? ¿Qué es aquello que aún me falta para poder decir y manifestar verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el enviado para salvar? ¿Estoy realmente relacionándome con Jesús como Hijo de Dios? Aquí hay distintas actitudes. A veces queremos poner a Jesús como un amigo, muy amigo, y nos olvidamos de que es el Hijo de Dios, de quien es Él. ¿Que hay que tratarle con amistad? Sí, pero con respeto, porque es Dios, con obediencia, porque es el Mesías y viene a salvar. Y no basta con que yo con mis amigos puedo comportarme muy bien, o puedo comportarme no tan bien, o puedo ser más bien una piedra de tropiezo. Entonces, no basta con comportarme con Jesús como un amigo, porque no es lo fundamental. Lo esencial y fundamental en Jesús es que es el Mesías el que viene a salvar, por lo tanto, hacia Él obediencia, hacia Él hay que tener esta atención a todo lo que Él me diga para ponerlo en práctica, para hacerlo. Entonces, hay que seguirle. Y no se trata de que somos amigos y que Él va conmigo donde yo voy. Soy yo el que tengo que ir donde Él quiere que yo vaya. Entonces, soy yo el que le tiene que seguir en amistad. Muy bien, pero yo soy el que le tiene que seguir. No es Él el que me sigue a mí. O no debe serlo. Y el Hijo de Dios vivo. Pero con la adoración, con el respeto y la obediencia del Hijo de Dios vivo que viene para salvar. Menos que esto es no acertar y no comportarnos como Él es, con quien Él es. Yo diría que hoy, en este día de la Cátedra de San Pedro, que mejor cátedra que esta, es decir, Enseñanza de San Pedro, la cátedra es el lugar donde se sienta el catedrático, el que enseña, el que educa. Y aquí San Pedro nos está dando esta gran enseñanza. Aprendamos hoy la lección de la Cátedra de San Pedro. ¿Quién es Jesús? Por lo tanto, si Él es el Mesías, el enviado para salvar, hay que seguirle, hay que obedecerle, amarle, y como es el Hijo de Dios vivo, hay que adorarle. De tal manera que tengo que estar dispuesto hasta dar mi vida. Si hace falta, por obedecer, amar, seguir a Jesús. ¿Estamos así dispuestos? Hoy renovemos nuestra fe y nuestro amor a Jesús, diciéndole de verdad, de corazón, Tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, amo, adoro. Yo quiero seguirte y servirte con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi ser. De tal manera que Tú seas el centro de mi vida, de mi corazón, y que lo seas todo, en todo, para mí. Depende de nuestra actitud, de nuestra decisión, de la gracia de Dios. Dios nos tiene que dar su bendición. Por eso pidámosle, que Él nos ayude a que esto sea práctico. Así como la Virgen tomó a Jesús, a Dios, serás la madre del Señor, y he aquí la esclava del Señor, y aceptó plenamente, y ya se dispuso a servirle, en esa actitud, de ser la esclava, porque miró a la humildad de su esclava. No porque yo merezca, no porque yo soy, no porque yo valgo, no por nada mío, sino porque Él quiso, y punto, y a mí, solamente me queda seguir, obedecer, amar, y adorar. Esto es lo que tenemos que hacer. La Santísima Virgen nos enseña este camino de respeto, de amor, de adoración y obediencia a Dios nuestro Señor, como el que Él es. El Mesías, el Salvador, que viene para librarnos del pecado y de la muerte, para darnos vida eterna, y como el Hijo de Dios, y por lo tanto, escuchar, amar, adorar. La Santísima Virgen nos guíe, y nos ayude en este camino de seguimiento a Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Santísima Virgen nos guíe, hermanos edificados sobre el cimiento de los apóstoles, Oremos al Padre por su pueblo santo. Padre santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos, se manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos tus testigos hasta los confines del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Padre santo, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena nueva a los pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, danos también a nosotros sembrar tu semilla en nuestro trabajo, para que alegres demos fruto con nuestra perseverancia. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por las intenciones y necesidades de los que guían nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nuestros enfermos y por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos. Oye. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro. Tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego atingulada, a ser en este altar. Por ella te pedimos que aceptes nuestros dones. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. El vino de la hoja y el trigo en blanco grano son frutos de las manos. Son hijos del dolor. Esfuerzos y trabajos, su avecor, y por su medio alcance, y por su medio alcance, valor de redención. Y por su medio alcance, Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu iglesia, para que llegue a la heredad eterna, bajo el cuidado pastorante San Pedro, cuyo magisterio sostiene la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles, lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 En nombre del Señor Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro arzobispo Juan José Cardenal y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor Amén acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros ¡Gracias! 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Gracias! Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifican, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de quien presentas, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos. Oremos. Oh Dios que nos has alimentado con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, al celebrar la festividad de San Pedro Apóstol, concedenos que este intercambio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del temor. Reprímale Dios, felimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Bendicio, Madre del Cielo Al turno que pide luz Bendita sea, Señora Bendito sea, Jesús Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina